Si, no sé, es como tocar el cielo. Es que al flaco lo veo más decidido, pero no sé. Sí, ¿qué? Pará, ¿estás bien? Sí. Ok. ¿Tenés tatuaje? Eso no vimos. A ver, palomas, ancla. Y una de las de este lado. Mirá que bien, porque tiene, es la vida misma. Sí. Algo que te ancla. Sí. No, y necesitas el ancla y la paloma. Y claro. Necesitas el equilibrio. Siempre buscando el centro de la banquilla, el centro de la ruta, locutor. Ahí está. Ni mucho una banquilla, ni mucho una banquina. Uy, nos quedó la foto de tu mamá, ¿la mostramos? Mostramos la foto. A ver, para que vea el flaco, fíjate. A ver, ahí. Ah, muy bien. ¿Dónde están ahí? No me acuerdo. No, no se acuerda. Perfecto. Bueno. ¿Playa o montaña, flaco? Playa. Ok. ¿Invierno o verano? Invierno. Ok. Una tarjeta para cada uno. A ver. Ay, por favor. ¡Lobby Cindy! Eso. Ahí va. Ahí va. ¿A quién mirás? ¿Por qué mirás todo el tiempo para allá? ¿Alguien mirá? Yo no veo nada y él mira para... Oh, guarda. Manténé. Manténé. Ya te vi. Ya te vi. Ya te vi. Manténé. Ok. ¿A dónde mirás? ¿A quién mirás? Porque nunca estoy en televisión y me gusta. Ah, ¿te ves vos en el monitor? Ah, yo digo, mira para allá. Digo, ¿quién está? De chiquito que está en televisión. ¿Eh? De chiquito. ¿En serio te gustaba estar en televisión? Nunca estuve. ¿A qué te dedicas vos? Estudio, trabajo en un lugar contable. Ah, sí, eso. Lo leí. Pero siempre quiere ser actor. Yo no sé si me está cargando. No, no, no. Son esos flacos que... ¿Escribiste? Escribí. Ay, ay, ay. ¿Vos médica siempre? Médica siempre. No, jamás. 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 Ok. Bueno. Bueno. Flaco, a ver, por favor, da vuelta. ¡Sí! ¡Vos meto! Muy bien, sí. Es cara dura. Es mandado. Es mandado. Casi. Ah, ahí ya te cae simpático él, ¿no? Sí, bueno. ¿Estás riendo? A ver, da vuelta. ¡Sí! Siempre hay una vez. ¡Mirá, mirá! Siempre hay una primera vez para toda la doctora. ¡Sí! ¡Mirá ahí! Te digo, pensé que era no. Sí, yo también. Pensé que era no, pero de acá a la luna. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella trabaja en los... No sé, cualquiera. La mandé. Vengan, por favor. El amor es así. A veces me hago ideas conservadoras. Y la cosa es que... Bueno. A ver. ¿Qué ponemos de música? Mi tema. ¿Mi tema? ¿Qué cantás? No, no, no. Ah. Un poquito. ¿Cuál? No, no, no. Pero puse uno en la producción. ¿Cuál? Ah, ¿para la banda musical? Claro. Ah, bueno. El que tenían cuando pregunto cuál es la música que más les gusta. A ver. A ver. Rock me, baby. Rock me all night long. ¿Qué onda el flaco? Yo no sé. Te digo, en tu caso, para mí como de golpe como que... Rock me, baby. ¿Cómo es? Rock me, baby. Rock me, baby. Rock me, baby. Rock me, baby. Sí, podría. Bueno. Hizo un casting de Gran Hermano. Ah, de Gran Hermano. Pero eso no es para ser actor. Eso te dejan adentro. Pero yo digo, entro ahí, tiro una frase, me dé campanela. Bueno, tampoco salió Peretti de ahí, ¿eh? Tampoco guarda. Puede ser que ande, pero tenés que tener condición. Bajá la música. Me gusta el tema, ¿eh? Me gusta el tema. Rock me, baby. Till I walk no more. Yo no sé, te digo. Mirá, es... ¿Ahí o no? ¿Va a haber salida? No lo puedo decir acá. Yo no sé. No sé si es un buen partido para vos o no. Te digo la verdad. No sé. No sé. Pero están en Hollywood. De acá ya nos vamos. Sí, se van. Esa es una fe... ¿Mañana laburás? Sí. ¿Mañana laburás temprano en el hospital? Temprano. ¿Qué te van a decir tus amigas? No sé. Un saludo para Malcom, que es el cumpleaños hoy. Bueno. A mí me venado. Para participar en 13TV.com. Sí. ¿Sabés que todos salen? ¿Sabés que te manda? No sé. Sí. Sí, yo sí sé. Ah, bueno. Por teléfono o mensajito. Uy, este olvida. Te va con todo, para todo. Es más, no sé si no se van de acá. Porque sí. Pará, no. Juliana Teófilo, muchas gracias. Él es de Santa Fe. Ella vive en Vicente López. Bueno. Se quedan con Teneros. No, no mañana. Qué día hoy, ¿eh? Sí. Sí. Gracias.